Ya está dentro de los barrios de Número. Con la intervención de los 550 kilómetros de vías en Urabá y los 300 kilómetros de pavimentación de la vía Medellín-Apartado, así ha cumplido la gobernación de Antioquia en temas viales en la región de Urabá. Se ha disminuido aproximadamente en unas 5 horas el viaje por esta carretera. Anteriormente se demoraban entre 14 y 15 horas, pero ahorita estamos llegando de Medellín a Arboletes en aproximadamente 8 horas. La construcción de seis parques educativos en la región de Urabá transforma la educación en los habitantes de la zona. Y permitir mejorar, darle la posibilidad que los muchachos puedan acceder más fácil a oportunidades de trabajo o a especializarse en estudiar en técnicas y en universitarias. Para la alcaldesa de Arboletes, en el municipio de la Gobernación, en todas sus obras y programas, ha intervenido unos 100 mil millones de pesos. En lo social se ha hecho un despliegue de inversión grandísima. Hemos avanzado ostensiblemente también en muchas áreas, como en la del turismo, como en las vías. Informó para Teleantioquia Noticias, Luis Enrique Andrade Flores, conectado desde el municipio de Arboletes. ¡Gracias!